Hablemos también sobre COVID-19 porque se volvió a reportar más de 100 casos en un día. Continúen ascenso los casos positivos a COVID en el departamento. Aseguran que la batalla contra esta enfermedad no ha terminado. Sin embargo, es muy pronto hablar de una sexta ola. La COVID-19 se queda en Bolivia, en Santa Cruz. Va a ser una enfermedad endémica, quiere decir que todos los años va a haber, por lo tanto, esta patología está en aumento también. No quiero hablar de sexta ola, pero es bueno decirlo que los casos de esta última semana han ido subiendo y lógicamente todas las medidas que ustedes como medio de comunicación nos han ayudado es que debemos seguirlo. La guerra no ha terminado, tenemos que cuidarnos. Los teníamos controlada esta enfermedad, quiere decir que en la semana anterior los casos no pasaron los 100. Es decir, que ya en un día ha habido más de 100. Quiero nuevamente, la batalla no se ha terminado.